de negocios. Pero en épocas de crisis, las organizaciones pueden ser maléficas en serio y las personas sufrir bastante. Entonces vamos a hablar del manual de supervivencia en tiempos de crisis y vamos a hablar de las organizaciones, qué pasa con las empresas, qué pasa con las personas. Bueno, cosas que pasan a diario de la vida real. Acá vemos estas ilustraciones donde tenés ejecutivos fuera de control por la situación. Absolutamente. Vamos y vemos esta transparencia o imagen o lo que fuera. O sea, vemos que las empresas... Lo traicionó, lo traicionó a su academia. Me traiciona el aula. Es terrible. Las apareces son bien de profesor. Sí, bien de tiempo el profesor. Hay empresas que se ponen en modo nervioso y empleados en modo asustado. Cuanto más nervioso está la compañía, más asustada está la empresa. Entonces hay que ser cuidadoso. Ahí tenés, como te ven, te tratan. Si te ven mal, te maltratan, dice la señora Legrán. A mí esa frase me pareció espectacular porque realmente habla de cómo te ve tu jefe. En épocas de crisis hay jefes que agarran el poder y dicen, así que te veo mal, te maltrato. Y si te veo bien, tengo que tener un poco de cuidado. Pero ojo, esta crisis puede ser distinta a otras crisis. En el 2001 hemos visto cómo las empresas tenían una misión. Decían, nuestra misión es el capital humano, es lo más importante. Y lo primero que hicieron es echar gente. Entonces eso se te complica un poco. Igual Andrés, hay un tema que no es menor, que hoy ya no es admisible. Digo, está en crisis, no en crisis. El maltrato por parte de un jefe hacia su equipo, ya no es lo que eran otras épocas. Digamos, esta frase no es admisible dentro de un mundo español. No es admisible, pero es posible. Porque hay gente que tiene recursos para poder maltratar de una forma más sutil. Entonces, evidentemente, el abuso ya hoy no está bien visto y se denuncia. Pero el maltrato psicológico sí existe porque los jefes malos se hacen de poder. Dicen, mirá, dada la situación del mercado laboral, que está un poquito en debole, yo me encargo de hacer la vida imposible. ¿Y cuál es el maltrato? Digamos, cuando decías... Pasemos a la otra imagen. Hay gente que se empleó a modo asustado, diferencias. Y acá aparece el gran Montgomery Burns. Montgomery Burns. Somos fanáticos de los Simpsons. ¿Es un estereotipo fuerte, pero real? Es real. Mirá, Montgomery Burns, en la serie de los Simpsons, es el dueño de la planta nuclear. Es un abusador, es una basura. Es todo lo malo que vos te puedas imaginar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En épocas de crisis aparecen, en las organizaciones que tienen una cultura que no está muy sólida y consolidada, aparecen dos personajes. Los Mr. Burns, que hay que tener muchísimo cuidado, porque son aquellas personas que les encanta aprovechar la época de crisis para tomar más poder, ¿sí? Estos que a río revuelto ganancia de pescador, saben pescar muy bien en aguas revueltas. Entonces... Son gente que dura en las organizaciones. Yo tengo una teoría con eso, que ese perfil tarde o temprano se cae por su propio peso. Lo que está pasando con las organizaciones que son más achatadas, más horizontales, y en esta época que todo el co-working, lo digital, están siendo más visibles. Entonces, la habilidad es más corta. Pero están, existen, y lo que hay que tener cuidado es que como estos existen, no te confrontes con ellos, porque cuando pase la crisis, capaz que terminan siendo tu jefe. ¿Por qué? Entonces, cuidado. Y porque aprovechan el momento de crisis para poder agarrar y detentar más poder. Absolutamente. Saben acomodarse muy bien. Pero también tenemos otros, que son los jefes bomberos para apagar incendios. O sea, organizaciones en crisis, jefes bestiales, esos existen. Y es que sucede que no son los Mr. Burns. A estos se lo llaman a los bomberos para apagar los incendios en épocas de crisis, para poder sobrevivir. Pero a ver, incendios hay en las empresas argentinas hoy? Todas. Todo. Tenés la tasa, tenés el dólar, tenés la inflación, tenés la situación de caída de consumo. ¿Cómo haces? Absolutamente. La gente no se queja del jefe bombero. ¿Por qué? Porque justamente te ayuda a sobrevivir. Porque mira, la eficacia de corto plazo. Generemos resultados, zafemos, hagamos algo por todo esto. Pero los jefes bomberos, cuando pasa la crisis, muchas compañías, como dicen, como tuvo una buena performance, lo dejamos. Y en realidad hay que sacarlos, porque la gente soporta al jefe bombero en época de crisis. ¿Pero qué hace un jefe bombero? El jefe bombero te aprieta para que tengas una buena performance, que tengas buenos resultados, que tengas un buen desempeño. Y vos, en época de crisis, soportás, ¿por qué? Porque querés tu trabajo. Yo le di otra connotación, le daba la connotación de apagar los incendios que tiene un director financiero hoy. No, no necesariamente, es para poder sobrevivir como compañía. Hay muchas compañías que hoy están en modo crisis, pero porque realmente les está haciendo mal. Esos son los que se llaman a los bomberos. El Mr. Burns puede aparecer en cualquier lugar. Ese es más complicado. Hay otra imagen que tiene que ver con esta situación que nos estás planteando. Pero del lado de los empleados. El dilema de uno que trabaja en esas organizaciones. Exactamente. Primero, es una época de cuidar el trabajo. Muchas compañías argentinas, lamentablemente, están despidiendo gente. No necesariamente están públicas esos despidos, porque como son profesionales que no están en convenios colectivos, entonces pasa un poco más... Más jerárquico, decís. Más jerárquico. Entonces pasa más desapercibido. Pero hay que cuidar el trabajo, no hay que generar situaciones de tensión, no hay que molestar a quien... Uno tiene que ser inteligente a quien no debe molestar. Sabemos cuidar, bajemos el perfil si hace falta bajarlo, para cuidar ese trabajo que hoy es indispensable. Pensá que en épocas de crisis... ¿No implica sumisión, digamos? No, no. ¿Hay que aclararlo? Significa ser inteligente y saber guardarse un poquito. En épocas de crisis te puede llevar entre 6 y 9 meses conseguir trabajo nuevamente. ¿Sí? Es un tema para familias. Exactamente. Nosotros tenemos la espalda financiera para poder soportar eso. Cuidar la salud mental y física es muy importante. Porque vos fijate que en esta época de crisis hay gente que empieza a tener estrés, diarrea, gastroenteritis, ataques de pánico. Entonces, todo eso hay que lograr salir de la organización. Cuando salís de la empresa, aflojá con el WhatsApp, el mail, las redes sociales, lee un poco más, mindfulness, yoga, tarot. Hacé lo que quieras, pero algo diferente que te ayuda a encontrar un poco el centro. Hay un libro, viste, este señor, Daniel Tangona, que escribe en la revista... ...es muy importante. Andrés, gracias. Esperá. ¿Qué te queda? Estar atentos a los valores. ¿Qué significa eso? Y porque te puede pasar lo siguiente. Mirá si a vos te viene alguien... Me salió un Montgomery y me dice, me rajaste. No, ¿qué es esto? Y te dice, vos preservás tu trabajo, José, pero ¿sabés qué? ¿Qué? Te voy a apretar hasta que sangres. Pero esto ya no... Sí, esto existe. Para, para, que existe, existe, pero ya no es tolerable ese tipo de situación. ¿Y para quién? ¿Para vos? ¿Para los empleados o para nadie? Para algunos empleados, cuando no tenés alternativa, no tenés opción. Y cuando no tenés opción, estas cosas te pasan. Y cuando no hay opción, después viene un viento bueno y el que fue de ese estilo, la mesa da vuelta. Absolutamente. Siempre la mesa redonda en la vida, hay que saberlo. Gracias, Andrés. A vos, José. Vamos a un breve corte, muy breve corte y seguimos en Comunidad de Negocios.